¡Suscríbete al canal! Y mucho más, ¿vale? O sea, esperamos mucho, pesará 15 GB. Seguro que mucho más que lo que nos han comentado vendrá y puede que incluso los cambios de mapa, ¿vale? No quiero empezar a teorizar, pero hey, 15 GB, ¿vale? Así que pasemos a las noticias. Oh, sí, espera, importantes. O sea, de los más importantes temas de los que vamos a hablar es que el multijugador está gratis. Decídselo ya a vuestros colegas, compartid este vídeo inmediatamente porque solo está gratis hasta el 27 de abril, hasta este lunes. Oh, y bueno, resumiendo, ya sabéis los de Destiny que Destiny es lo principal de siempre, ¿vale? Pero estamos subiendo Call of Duty desde hace unas semanas y se hace bastante ya en verdad. Y vamos a seguir haciéndolo al menos toda esa temporada. Así que si sois nuevos podéis poneros cómodos y quedaros. Y si sois de Destiny sabéis que va a seguir siendo lo principal, no os rayéis, pero espero que estéis disfrutando esto también. Además es gratis, ¿vale? Todo el mundo puede disfrutarlo, así que venga, tíos, disfrutad. Bueno, empezando con probablemente una de las noticias más importantes, sobre todo ahora, primera hora, es que el multijugador de Modern Warfare está gratuito por tiempo limitado todo este fin de semana. Así que aunque no tengáis el juego, si ya tenéis instalado Warzone, de hecho me parece que ya se instala directamente el multijugador, aunque no puedas jugarlo, creo. Me parece que no es necesario que lo instales otra vez, ¿vale? Así que ya deberíais tener acceso si ya tenéis Warzone. Tened en cuenta eso, avisad a todos vuestros amigos y contad que tenéis todo el fin de semana para jugar el multijugador de forma gratuita, como veis aquí. Por cierto, esto ocurre de tanto en tanto, ¿vale? Es una especie de evento que hacen por tiempo limitado cada X tiempo y os continuará avisando las próximas veces que hagan esto de nuevo y que vuelva a estar gratuito. También como veis ha regresado tríos, está el modo cuartetos, tríos, botín tríos y también el multijugador gratuito. La próxima actualización esperamos que ya nos traiga el modo dúos, pero el modo dúos normal, no el dúos botín que nos trajeron la otra semana. Bueno, tenemos también algunos nuevos paquetes si es que estáis interesados en eso. Yo simplemente los voy a pasar rápidamente, los que son nuevos de hoy, ¿vale? Y si os interesan pues ya podéis pausar un segundo del vídeo para echarles un mejor vistazo. Pero por ahora pues los voy a pasar por ahí de fondo y como os digo, si queréis podéis echarles un mejor vistazo al pausar un segundo el vídeo. Pasando al multijugador han cambiado algunas de las listas de juego, ¿vale? Como veis han, de hecho, me parece que de nuevo retirado más de las que habían, ¿vale? Ahora tenemos a tope que hace que las bajas dan ventajas. Bueno, de hecho supongo que ya lo conoceréis, no es tan, tan nuevo, ¿vale? Luego también tenemos irratibilidad por aislamiento. Este tampoco es nuevo, no sé por qué siguen poniéndolo de nuevo, ya estaba con la actualización anterior. Esto por cierto lo podéis aprovechar para sacar camuflajes ya que son mapas pequeños, ¿vale? Lo que hace que podáis sacar camuflajes para sacar dobles bajas, triples bajas, mucho más rápido. Suelen caer mapas como cargamento, rast, así que, como os digo, se puede aprovechar mucho para eso. Y finalmente tenemos mezcla de modos por objetivos, una combinación de mapas y modos de juego. Por cierto, esto en principio dura hasta el 27, ¿vale? Lo que haría que dure en lugar de solo el fin de semana también hasta el lunes. No sé a qué hora lo retirarán el lunes, pero el lunes también deberíais poder jugar al menos unas horillas también. Y habrá 5 mapas gratuitos, ya los habréis visto de fondo en pantalla. Recientemente, de hecho, ayer, 24 de abril, Infinity Ward nos confirmó que la próxima gran actualización que resolverá algunos de los bugs que hay actualmente y ajustes que tienen que tomar e irá incluida en la gran actualización que esperamos que sea como la de mitad de temporada, pues está preparada para el 28 de abril, ¿vale? También, por cierto, nos han confirmado que regresará el modo Shoot the Ship, ¿vale? Que básicamente es un modo de juego que incluye los dos mapas cargamento y Shoot House, ¿vale? Ahora no recuerdo cómo era la traducción de Shoot House, pero son los que estáis viendo de fondo en pantalla, así que podéis contar con eso también. También, por cierto, esperamos que esta actualización potencialmente pueda incluir el nuevo camuflaje maestría que esperamos que llegue al juego, el cual esperamos pues que anime también un poquillo más las cosas, ya que los camuflajes son de las principales motivaciones e incentivos para jugar el juego. Entonces, este camuflaje nos confirmaron que no requerirá tener platino o damascus desbloqueado anteriormente para poder continuar con él, lo que sí nos confirmaron es que requerirá el camuflaje de oro. Y explicándolos rápidamente, el camuflaje de oro, para los que no lo sepáis, se obtiene al completar todos los otros camuflajes, ¿vale? Y para obtener después el platino, tenéis que desbloquear el camuflaje dorado para todas las armas de las clases específicas, ¿vale? Si son fusiles de fusión, o sea, perdón, estoy con destino. Fusiles, por ejemplo, subfusiles, pues tienen que ser todos los subfusiles de oro, etc. Bueno, supongo que ya lo entendéis. Y luego, para tener el damascus tienen que tener todas platino, es decir, tienes que tener todos los camuflajes de oro en todas las armas sin discusión para obtener esto. Entonces, nos confirmaron que solo con el oro, solo con tener todos los camuflajes de un arma, podremos avanzar, pero aún así, no será nada fácil obtener el camuflaje de magia. Maestría, eso por lo que nos comentaron. Siguen sin haber revelado los detalles de cómo se obtendrá, salvo eso que os he comentado, y tampoco estamos seguros al 100% de si llegará con la próxima actualización del 28, pero esperamos que sí. Así que está atentos el 28, obviamente pasaremos por las notas del parche cuando estén disponibles. Nos detallaron, por cierto, que la descarga de esta actualización será de alrededor de 15 gigas, lo cual es una gran actualización, joder, puede que incluso vengan los cambios al mapa que estábamos esperando. No quiero simplemente hablar de ello, simplemente lo menciono como detalle. Ya veremos si ocurre o no, porque llevamos tiempo esperándolo y quién sabe, igual hay que esperar más, pero es notable lo grande que es esta actualización. Por cierto, en lo que estaba investigando todas estas noticias que os estoy comentando, veo que sí se ha confirmado que llegará el camuflaje Maestría, además de más personalización de los proyectos de arma, así que perfecto, este 28 tendremos montones de novedades. Por otra parte, también lanzaron unas pre-notas del parche, aquí no vienen incluidos todos los arreglos, soluciones y cambios que habrán en esta actualización, pero sí nos adelantan unos cuantos, que son los siguientes. Nos dijeron que solucionaron el bug con los jugadores de PC que usaban un Vegan64 GPU y veían contornos corruptos en su personaje y armas. También solucionarán un bug donde al seleccionar el aspecto Youssef 1 del operador Milsim aparecía como la skin predeterminada en cooperativa. También ajustaron la velocidad y el tamaño del círculo en Warzone, es decir, que avanzará más rápido. También solucionarán el bug que provocaba que complementando los desafíos de la SKS desbloquearas los camuflajes asociados de la Reneti. También solucionarán el bug donde desbloquear camuflajes para la SKS era incoherente con otros desafíos de camuflajes del resto de fusiles tácticos. También solucionarán el bug que provocaba que con la skin Hardwire de Alex aparecieses con miras térmicas a pesar de llevar equipado sangre fría. Luego solucionaron el bug que provocaba que algunos relojes apareciesen en dirección contraria mientras se gestualizaba. También solucionaron el bug que no permitía que los jugadores seleccionasen su facción favorita en el menú de operador. Y finalmente, lo último que nos adelantaron es que solucionarán el bug en el que un rayo podía ser visto cuando te movías o disparabas cerca de ciertas localizaciones. Eso solo es un adelanto de las soluciones que aplicarán, ¿vale? Algunos arreglos que habrá en este 28, pero solo son algunos, habrán muchos más. Además también de ese otro resto de cosillas que van a incluir los camuflajes, el modo... ¿Cómo era? Shoot the ship. Vale, ahí lo veo. Y pues eso, además también quizás incluso lleguen los cambios al mapa, porque 15 GB no es tontería. En fin, chicos y chicas, eso es lo más importante que tenemos que comentar hoy respecto a las noticias. Resumiría algunas otras que hemos estado comentando recientemente, pero no quiero alargar este vídeo de más. Checad los otros vídeos que os he subido de COD, si aún no los habéis visto, ¿vale? Los diferencio con el título blanco, por eso no os habéis fijado, ¿vale? Y como veis, no son tantos como los de Destiny, porque Destiny es lo principal, pero trato de reunir todo lo más importante en un solo vídeo en Warzone, ¿vale? O sea, quizás sean menos, ¿vale? Pero son aún más completos y más llenos de toda la información esa que os interesa, si es que queréis estar al día con el juego. Así que síguidme, si aún no lo hacéis, sí podéis estar al tanto, porque habrán aún más vídeos de Warzone a primera hora. Por ejemplo, el 28, que es la próxima fecha que esperamos que vengan grandes cambios. Joder, es que 15 GB... Personalmente espero que vengan grandes cambios, y no solo eso que hemos comentado de los camuflajes maestría, el modo y los distintos arreglos. También espero algo, no sé si como cambio de mapa o algo grande. Algo ocurrirá. Así que estad atentos al 28, ¿vale? Obviamente lo cubriríamos aquí en el canal. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Si os haya seguido ayuda, decidme qué os ha parecido abajo en los comentarios. Seguidme si aún no lo hacéis para más vídeos de Warzone. Checad Destiny si no lo habéis checado nunca. Y nada, espero que te hayáis un muy buen día. Suscribíos si aún no lo estáis. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que lo queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bueno, sí, este es un último mensaje para los que hayáis aguantado hasta el puro final del vídeo. Si lo habéis hecho, debéis ser de los guays. Así que vosotros que sois guays os digo. Pronto habrán directos de Warzone también. O sea, quién sabe. Incluso puede que hoy, ¿vale? O sea, juego bastante. Obviamente no hace falta decirlo. Así que solo vale que me veáis también directos en Twitch. Es donde hago directos. Así que si aún no me seguís en Twitch, seguidme ahí. O sea, por lo general, suelo subir Destiny, ¿vale? Pero como os digo, probablemente haya directos de Warzone también pronto. Y en lo que se vaya animando el canal en cuanto a Warzone, pues veréis aún más vídeos y tal. Pero Destiny es lo principal. Pero como os digo, los de Warzone no os preocupéis. O sea, pienso cubrir a full Modern Warfare y Warzone también. Así que os tengo cubiertos. Dicho eso, ahora sí. A los guays. Nos despedimos. No se me ocurra una forma más guay que despedirme que la de antes. Bueno, bendiciones de nuevo. Y comentad, soy guay si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, ¿vale? Porque sois guays. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!